Ah, Godzilla por Kong The New Empire. Todos estamos emocionados por verla. La nueva y quinta película del Monsterverse, en la cual Godzilla y Kong volverán a ser aliados, enfrentándose a nuevas amenazas. Por otra parte veremos más de la Tierra Hueca y sus criaturas, conociendo nuevas especies, misterios de la Tierra Hueca, así como los orígenes de los titanes. ¿Cómo vimos en el teaser de Godzilla por Kong, una criatura amenazante? Este no se lo pondrá fácil a Godzilla y a Kong, pero de seguro nos surge una pregunta. ¿Cuál es su tamaño y qué tan grande es? ¿Acaso será más grande que Kong y que el mismísimo Godzilla? Vamos a tratar de responder a esa pregunta en este vídeo. Así que ya sabes, te invito a que te quedes. Pero bueno, sin más dilación y preámbulos, poneos cómodos, coged una balsa de palmitas y disfrutad de este vídeo sobre el tamaño del villano en Godzilla por Kong. Este titán al parecer se llama Rey Scar, o sea cicatriz. Este sería un orangután, no un gorila. A partir de ese dato podemos imaginarnos su tamaño. Un orangután mide un metro y medio de alto. Y un gorila puede alcanzar un metro ochenta. Además de ser más músculo y rebusto. Pues bien, basándonos en los animales reales, Kong sería más grande que Scar, tanto de alto como de ancho. Como os haremos, Kong es una criatura a la cual vimos crecer. En Kong, Skull Island medía poco más de treinta metros. En la serie Skull Island será más grande. Y es que el gorila aún era un ejemplar juvenil. Vaya, no era un adulto desarrollado. A diferencia de Godzilla vs Kong, en la cual Kong ya poseía un mayor tamaño, con una altura de ciento dos metros. Y basándonos en las contrapartes reales, Kong debería ser treinta metros más alto que Scar. ¿Pero acaso lo es? El Rey Scar es una criatura delgada y esbelta, lo cual podría ser sinónimo de gran altura. Siendo por ende más alto que Kong. Este generando las diferencias de tamaño entre un gorila y un orangután. O sea, esto es ficción. Obvio, no se basa en la realidad. Además, Scar es más viejo que Kong. Podría ser más grande. Al fin y al cabo es una especie ancestral. Y el Rey Scar, al parecer, se enfrentó a Godzilla. Así como a un antiguo gorila, miembro de la especie de Kong. Y luego estaría Godzilla, el cual mide unos 120 metros. Uno de los titanes más grandes, al menos en altura. ¿Acaso Scar será más grande que el lagarto reactivo? Personalmente lo dudo bastante. Si no, el Rey Scar sería bastante poderoso. Aún así no es cartonada. Todo es posible. Algunos creen que Scar mide 400 pies. O sea, unos 122 metros. Más grande por ende que Godzilla. Este dato no es oficial. No creáis que es cierto. Aún así, no olvidemos una cosa. Ya hubo proyecciones de prueba de Godzilla por Kong The New Empire. O sea, cierto sector ya ha visto la película. Habiendo como no filtraciones. Igual se filtró el tamaño del Rey Scar. O sea, que esté basado en lo que vieron algunos. Podría ser que Scar sea más grande que Kong y Godzilla. Eso sí, no sería más grande que Simu. El otro villano de Godzilla por Kong. El cual tendría una altura entre 120 y 180 metros. Un titán colosal. Con la capacidad de destruir al mundo. Kong crece con el pasar de los años. Godzilla igual. Habiendo crecido a través de las películas, Scar podría hacer lo mismo. Aumentar su tamaño con el tiempo. Y si este es más antiguo que Kong y Godzilla, tendría sentido que tuviera un mayor tamaño. Creciendo con el paso de los siglos y milenios. En definitiva, desconocemos cuál es el tamaño del Rey Scar. Podemos hacernos a la idea. Pero no hay una respuesta oficial. Al menos todavía. Podría ser más pequeño o más grande de lo que imaginamos. Hay razones de sobra para pensar que al menos será más grande que Kong. Que Godzilla dudoso. Habrá que esperar para conocer la respuesta. Pero bueno mis queridos amigos de Youtube. Este vendría a ser el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme abajo en los comentarios. ¿Cuál creéis que es la altura que posee el Rey Scar? ¿Creéis que es más grande que Kong y Godzilla? ¿Estáis emocionados por verlo? Dejádmelo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal. Ni dejar vuestro like a este vídeo. Ya que eso me ayudaría bastante a crecer. No olvidéis tampoco seguirme por mis redes sociales. O sea Instagram, Twitter, TikTok o Twitch. En esta última subo directos y streams jugando juegos de monstruos y dinosaurios. Y charlando sobre estas bestias. Así que bueno nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!